Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Salento, departamento del Quindío y vamos a hablar de un tema que nos tiene que interesar a todos el tema de las buenas prácticas agrícolas, es decir, de la producción de alimentos en unas condiciones que nos garanticen a los consumidores inocuidad, trazabilidad y sobre todo que no tengamos efectos residuales nocivos Esta es una ley que sacó el Estado, que lo maneja el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario donde empiezan unos procesos para llegar a obtener esta certificación Aparentemente es otro palo sobre la rueda, pero analizándolo desde el espíritu de la ley lo que buscamos es que los alimentos producidos sean económica, social, ambientalmente y sanitariamente bien trabajados, es decir, tener todos los días alimentos de calidad no solamente para el mercado interno, sino también para acceder a mercados externos Muy buenos días, bienvenidos a la Hacienda Saracay en el departamento del Quindío Hoy nos encontramos visitando el cultivo de aguacate El cual han demostrado que con las buenas prácticas agrícolas y con mucha responsabilidad y sentido de pertenencia han cumplido con las exigencias del mercado nacional e internacional Es por esto que queremos demostrarle a todos los campesinos en Colombia y a la gente en general de que mientras se hagan las buenas prácticas culturales hay un manejo adecuado y eficiente para el control de las plagas cuarentenarias Las plagas cuarentenarias son aquellas que en el mercado nacional e internacional tienen más afectación en cuanto al económico para el productor Dentro de las plagas cuarentenarias tenemos el Elipus lauri, el Elipus sifasiatus y Estenoma catenifer Vemos de que el Elipus lauri es un insecto plaga de los más fuertes que atacan el cultivo de aguacate Tenemos de que este insecto plaga puede durar con nosotros 464 días Es decir, un mes, un año, perdón, y tres meses y medio El cual tiene y cumple todos los procesos de metamorfosis Vemos de que el huevo tiene un periodo entre 15 y 18 días La larva tiene un periodo de 53 a 64 días y en la pupa puede estar sobre los 181 días más o menos El ciclo completo de este insecto pues varía también considerablemente de acuerdo a la época que se tenga del año Este insecto plaga tiene sus estancias de presencia en dos situaciones Una es cuando la hembra ubica sus huevos en la parte de epidermis del fruto y otra es cuando él muestra un ataque pero no tan severo sino que ataca solamente la epidermis y es ya por alimentación En este insecto plaga vemos una diferencia considerable entre la hembra y el macho Vemos de que la hembra es más grande y más corpulenta, más gruesa y tiene el pico o rostrum Es de aclarar que estamos hablando de un predio el cual tiene como cultivo principal el aguacate haz Este cultivo tiene sus parámetros el cual tiene un mejor comportamiento entre los 1.400 a 2.500 que se ubica un predio en el municipio de Salento que conduce a Cocora Este predio es el Escobal Tenemos como epicentro en el Quindío el aguacate haz el cual ha tomado un auge, un desarrollo en alturas donde antes no se tenía presencia de ninguna variedad de aguacate allí ha tenido un buen comportamiento predios como Saracay y el Escobal el cual cuenta con un monitor permanente nosotros como funcionarios asistimos mensualmente a hacer un monitoreo se observa de que ha habido un buen manejo en cuanto al control de plagas cuarentenarias podemos observar que en el Quindío ha habido un auge en cuanto al cultivo de aguacate haz es de aclarar que había predios los cuales estaban en un momento dado desarrollados en pasto y también en café ahora muchos productores han querido estar con el aguacate donde han visto que es un producto que ha dejado buena rentabilidad debemos de tener en cuenta que si se tiene unas buenas prácticas agrícolas tenemos un buen producto este producto es muy apetecido en el extranjero entonces consideramos de que si se tienen las buenas prácticas si se tiene un control de las plagas es uno de los productos ideales así mismo debemos de cumplir a todo nivel y con todo producto para poder tener un mercado libre y poder así de que todos los propietarios a todo nivel tengan una buena entrada y una buena rentabilidad es de recalcar que este cultivo se debe tener como tal no sembrarlo y dejarlo y descuidarlo no, al contrario debe tenerse presente de que si se tiene un buen manejo se va a salir adelante Amigo agricultor, estamos en épocas de preparación pronto se acerca la época de la siembra para eso hoy queremos presentarles nuestra fertilizadora BDF 1300, marca Valtra es una fertilizadora muy versátil es liviana, hecha en un material de polímero y su estructura es de acero carbonado el ancho mínimo de esta boleadora es de 18 metros pero el máximo es de 36 en abono es una boleadora que cumple con todas las características que requerimos para tener una eficiente siembra y aplicación de enmiendas en nuestro cultivo los invitamos a que nos visiten en todas nuestras vitrinas a nivel nacional en DERCO Respalda y garantiza DERCO Industria Agrícola Metalmecánica Inamec líder en optimización agrícola e industrial dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec, el socio productivo en sus labores del campo Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid Lepecid, otro producto Zodiac Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E el dueño del campo Cuando salen todas estas normas pues todos pensamos pero no les queda más tiempo pues a estos señores que ponerse a inventar y resulta que si miramos el trasfondo pues tienen toda la razón la razón es empezar a manejar las cosas bien a garantizarle a nuestro consumidor que está comiendo un producto que de pronto no le va a hacer daño que fue trabajado en unas condiciones ambientalmente sostenibles es decir, no estamos contaminando los ríos no estamos contaminando el suelo no estamos atentando contra la vida de los operarios y sobre todo no le estamos vendiendo a nuestros consumidores un producto que esté contaminado eso es un delito, eso no tiene por qué ser eso se sale del sentido común entonces pensar por ejemplo nosotros que fumigamos un tomate con unas bombas atómicas que no sabemos al final que fue lo que nos intoxicó y al otro día vemos ese tomate en una estantería imagínense en el efecto residual que tiene ese producto por eso es que no podemos exportarlos porque ahí nos bloquean entonces nosotros estamos llenos de unas malas prácticas que debemos de empezar a acabar esas famosas bombas atómicas esas formulaciones a ojo esas formulaciones del vecino esas formulaciones de vitrina de almacén o también formulaciones de moda tenemos que acabarlas seguir instrucciones de nuestros ingenieros agrónomos seguir los procedimientos que la ciencia nos indica ¿para qué? primero para ahorrar muchísimo dinero que es el que perdemos en el proceso productivo y segundo para garantizar a nuestro consumidor un producto de excelente calidad muy buenos días para todos mediante la resolución 1507 del 2016 el Instituto Colombiano Agropecuario declara las medidas de control e inspección para el manejo de plagas cuarentenarias en el cultivo de aguacate una de estas medidas es el protocolo de monitoreo este protocolo es una herramienta primordial que nos permite evaluar el comportamiento poblacional de las plagas este protocolo nos permite evaluar la presencia de las plagas cuarentenarias en los cultivos que se encuentran en el plan de trabajo de exportación este plan de trabajo nos permite garantizar zonas libres de plagas e igualmente la ausencia de las mismas una de las plagas cuarentenarias más importantes es el estenoma catenífer considerado una polilla por su hábito nocturno está dentro del grupo de insectos con metamorfosis completa ya que realiza en su ciclo de vida cuatro estados desde huevo, larva, pupa y adulto el ciclo del huevo dura entre cuatro y nueve días la incubación también depende de la temperatura de la temperatura y del clima en el ciclo larval encontramos cinco instar o sea cinco estados larvales donde la larva presenta diferentes cambios en cuanto a tamaño y coloración es muy importante y es fácil de identificar cada instar ya que en el primer instar tiene un color blanco cremoso en el segundo instar un color rosado en el tercer instar morado y en el cuarto y quinto morado y azul en el vientre los síntomas a identificar en el momento de estar realizando el monitoreo para la identificación de estenoma catenífer o polilla es observar el árbol y ubicamos ramas secas o ramas débiles o ramas que se encuentren caídas para revisar si dentro la polilla ha ubicado sus huevos que luego hacen todo su ciclo en los primeros 30 días en el estado larval y mientras la polilla hace la perforación del aguacate el consume, se alimenta de la pulpa y la meta de él es llegar hasta la semilla donde ocasiona galerías y daña los cotiledones en su ciclo de adultez que dura entre 3 a 6 días la polilla puede hasta depositar 240 huevos siempre los ubica dentro de las grietas del pedúnculo de los frutos o de las ramas uno de los mayores síntomas es que hace perforaciones o túneles longitudinales dentro de la rama que es lo que nos causa que ésta se debilite también el excremento de residuos de alimentación siempre los expulsa dentro de la fruta entonces es fácil identificar el síntoma ya que en el orificio de penetración siempre vamos a encontrar un exudado blanco con apariencia de caliza y el excremento que la larva va expulsando de la fruta esta plaga puede llegar a representar la pérdida hasta del 10 y el 40% de la producción por eso es importante realizar el monitoreo y labores de manejo para la captura de los mismos por su hábito nocturno es muy difícil o casi imposible localizarlo en el día por eso se deben instalar trampas para su captura el monitoreo se debe realizar evaluando ramas en dirección de todos los puntos cardinales y la identificación de excrementos que deja sobre las perforaciones que ella hace donde ha hecho su oposición al momento de identificar daño se debe retirar todo el material afectado ya sean ramas o ya sean frutos recolectarlos del suelo y también evaluar todos los árboles que hay alrededor del árbol que se identificó afectado luego de la recolección del material afectado se debe picar, hacer un hueco aproximadamente a 50 centímetros de profundidad encalar, picar todo el material afectado y picar y tapar para realizar el monitoreo debemos identificar el número de árboles a evaluar entre una cantidad de 1 a 15 son considerados traspatios se deben evaluar la totalidad del número de árboles a hectáreas menores o que no sobrepasen las 10 hectáreas se evalúan 15 árboles ya cultivos, ya grandes mayores a 10 hectáreas se considera evaluar el 10% de los árboles totales del cultivo es necesario también revisar toda la fruta que haya en el suelo lo ideal es que no existan frutos de aguacate en el suelo porque ahí se puede propagar y puede servir como incubadora de la plaga y de esta manera dispersarse en el mismo cultivo o a predios vecinos causando grandes pérdidas en la producción del aguacate se recomienda realizar los monitoreos permanentes para la identificación de los síntomas que mencionamos y así poder tomar las medidas correctivas en cuanto a la plaga esto funciona perfectamente como método de prevención control y control de la propagación compre guadañadora Shindaigua durabilidad, potencia y servicio postventa para trabajo profesional y pesado Shindaigua primeras en arrancar últimas en parar calidad garantizada Shindaigua orgullosamente japonés los expertos en producción usamos Belamil a mi ganado siempre le aplico Belamil yo recomiendo Belamil yo uso Belamil Belamil use Belamil el reconstituyente de siempre Amigo agricultor en el cultivo de cebolla de bulbo Tropical Cis para un mejor rendimiento una mejor calidad y un mejor engruese Tropical Cis Potasio vigorizamos su cultivo contáctenos www.tropicalcis.com su aliado en el campo muy buenos días el proceso del aguacate haz comienza cuando ustedes tienen la iniciativa de que el Instituto Colombiano Agropecuario los haga el acompañamiento para esto se necesitan unos compromisos que son de parte del productor tener las instalaciones necesarias y de parte de nosotros como instituto hacer el seguimiento y la trazabilidad del proyecto para poder hacer las visitas el ICAN necesitan que se lleve el uso de suelos del municipio se necesita que se lleve el certificado tradición del pueblo del predio el análisis de agua se necesita que se lleve fotocopia de cédula de 150 del productor se necesita el croquis de la finca y croquis de llegada de la finca para que el funcionario pueda llegar hasta el predio en el momento de la certificación de buenas prácticas agrícolas dice la resolución 030-021 del 2017 que se necesitan ciertas instalaciones ante eso nosotros como instituto le recomendamos al campesino de que no se deje llevar porque eso es algo difícil de que es algo costoso porque la verdad las buenas prácticas es un beneficio que tiene el campesino para mejorar el valor agregado a su producto cuando nosotros llegamos a una instalación verificamos lo que son sus instalaciones y les decimos que les queda haciendo falta o no mediante una lista de chequeo que nos da unos parámetros que se deben cumplir como lo que son sus bodegas como son sus señalizaciones como son los baños como son las piezas para los trabajadores todo lo que es necesario para este fin cuando nosotros llegamos lo primero que verificamos es que se esté llevando un registro de todas las actividades del campo para con eso tener una atravesibilidad para en un momento claro hay algún problema saber y detectarlo en el momento adecuado cuando verificamos bodegas las bodegas nos piden que es un lugar que debe estar aislado y cerrado para que con medio de estribas montar ahí su producto recogido de que no va a tener ninguna contaminación cruzada de que va a ser un producto inocuo para el consumo de las personas después salimos a verificar lo que es la señalización que nos digan en donde está cada lugar y que tengan el proceso necesario también entendemos que las personas se vuelve algo displicente o algo que no les queda tiempo llenar un registro de sus labores pero nosotros les decimos que con esto el Elfín garantiza de que todos sus productos llegue al consumidor como debe ser necesario cuando los registros los registros se llevan seis registros registro de fertilización con eso no queremos molestarlos a ustedes queremos saber de que ustedes no están perdiendo fertilización que saben cómo se está haciendo una fertilización y con esto ustedes pueden medir la economía y que se está haciendo la labor como se debe hacer verificamos que también en esa labor esté basada bajo un análisis de suelos porque lastimosamente muchas veces los productores tienen el conocimiento empírico donde ellos dicen de que ya conocen las necesidades de su suelo pero a medida de que se ha ido adiciendo producción agropecuaria los suelos han perdido esos elementos mayores y menores que necesita para dar un mejor desarrollo de producción ahí nos damos cuenta es que con el análisis de suelo y con una recomendación del ingeniero agrónomo se lleve un buen proceso y no se pierda un costo adicional que es lo que pierden muchos los campesinos cuando no saben fertilizar los otros registros se llevan de fumigación con esto nos permite tener un periodo de carencia para que tanto el productor como el consumidor sepan que llevan un producto que es con las con las cantidades y cualidades que exige la norma con capacitación permanente al personal con esto garantizamos que las personas que manejan estos productos sepan lo que están haciendo que tomen las precavidas de salud y esto no afecte más adelante problemas dentro del predio y dentro de la salud del mismo funcionario del predio en el registro de monitoreo verificamos que se esté llevando un control a la plaga que tengan en su cultivo de salirle a tiempo para no tener que utilizar químicos sino utilizar esas labores culturales que permiten no la intoxicación del producto como tal también nos permite esto cuando les pedimos en un registro que llévenlo de la cosecha no es porque nosotros como funcionarios necesitamos controlar los recursos a ustedes porque no somos la entidad de que hagamos ese control solamente queremos saber todo lo que ustedes están haciendo si vale la pena esa producción de darles un consejo en el momento adecuado de su función y que valga la pena ese costo económico que están llevando hasta el momento la importancia de tener ese proceso de BPA es que ustedes como campesinos van a saber utilizar cada hectárea que tengan de su finca van a saber que distancias tienen si es la necesaria para para que para que ustedes tengan un buen producto o una buena producción necesitamos también saber de que de que las BPA no solo certifican aguacate no solo certifican plátano sino todo lo que ustedes tengan se pueden certificar las buenas prácticas agrícolas como les he venido diciendo sirve para ese valor agregado para que usted pueda vender en el mercado y las personas que compren tengan esa tranquilidad de que es un producto que lleva una trazabilidad desde el momento de su siembra hasta el momento ya del producto que es consumido por nosotros las personas del ajeno al momento del productor está certificado en buenas prácticas agrícolas la persona y su predio pueden garantizar que su mercado le den un valor agregado cuando yo voy a vender mi producto cuando voy a exportar mi producto las entidades o las empresas externas les dan ese valor y le mejora la calidad de su precio normalmente los precios son bajos tanto para lo que es para el plátano pero al tener esa certificación le da una mejora en el aguacate le mejora considerablemente porque lo que son los países fuera de Colombia buscan eso una trazabilidad necesaria y por eso pagan esas condiciones necesarias para que ese producto sea un producto inuoco que maneje las calidades estándares a nivel nacional de seguridad alimentaria botas pantaneras Dunlop seguridad y confort distribuye Insnebet Emopar B12 el fin de las ranillas la huequera y la renguera un producto de laboratorio Servinsumos obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos Tropi Rizoflo vigorizamos su cultivo contáctenos www.tropicalcis.com su aliado en el campo Buenos días nos encontramos en la hacienda Saracay ubicada en la vereda San Antonio municipio de Salento a una altura aproximadamente de 1980 metros sobre el nivel del mar el propósito en Saracay está basado en la exportación de nuestro producto que es el aguacate haz el cual es un aguacate de tipo exportación ya que nosotros lo que estamos haciendo con la plantación es certificarla en sellos verdes de alta calidad en este momento estamos con una certificación que se llama Rainforest Alianza es un sello verde de alta calidad de exportación el cual el cual lo que pretende es es que el producto maneje unos estándares ambientales sociales internacionales que son impuestos por la norma Rainforest Alianza entonces ellos de alguna manera le exigen a nosotros como productores de aguacate haz una serie de requisitos y estándares a nivel internacional que debemos cumplir para poder optar por la exportación entonces entre esos manejos esos manejos o esos requisitos que la certificadora nos exige es que seamos tengamos una dinámica de producción de la mano con el medio ambiente ¿qué quiere decir esto? que de alguna manera nosotros todas las actividades y procesos que tiene Saracay en cuanto a la producción tienen que estar evaluados valorados en cuanto a condiciones ambientales entonces nosotros lo que hacemos es que todos los procesos y las actividades que se ejercen en torno a la producción deben ser mitigados prevenidos y corregidos en cuanto a impactos ambientales se refiere entonces nosotros lo que hacemos es en cada actividad y en cada proceso de nuestro manejo en la plantación es verificar que todos esos procesos tengan un dinamismo en compatibilidad con el medio ambiente o sea la producción va de la mano con la protección de los ecosistemas que rodean los límites de la hacienda Saracay para nadie es un secreto que el cultivo de aguacate requiere de ciertos componentes de la naturaleza ¿cierto? el agua en este caso para nosotros el problema con el agua no es de mucha significancia ya que nosotros por estar ubicados acá en esta vereda y en esta topografía nosotros aprovechamos un gran porcentaje de agua que nos cae al año en promedio tenemos 2.400 milímetros de agua al año lo cual permite que la plantación no tenga un sistema de riego pues constante por así decirlo sino que nosotros lo que hacemos es aprovechar esas precipitaciones anuales para que el cultivo se abastezca del recurso hídrico aparte de las precipitaciones anuales que vuelvo y repito son en promedio entre 2.300 y 2.400 milímetros anuales que eso es un gran valor en cuanto a aguas lluvias en una región nosotros aprovechamos también con tanques de captación las aguas lluvias tenemos registro de consumo de los procesos y actividades de Saracay en cuanto a las aguas tenemos también zonas estamos implementando los buffer o las zonas de protección a los nacimientos porque de alguna manera eso lo exige Rainforex para el sello verde también lo que hacemos es llevar un registro de consumo de agua a diario para tener planes de uso eficiente y ahorro del agua en cuanto al manejo de la biodiversidad a la fauna a lo que tiene que ver con los animales los mamíferos las aves las abejas y los demás polinizadores todas las prácticas que nosotros ejercemos están mitigadas prevenidas en cuanto a esos referentes de la biodiversidad entonces un ejemplo muy claro es por ejemplo con las abejas nosotros las abejas las protegemos al máximo cuando de alguna manera tenemos que aplicar algún producto si esos productos son son amigables con el medio ambiente y tenemos unas fichas técnicas para la protección de esos polinizadores tenemos también mucho compromiso con la parte social nosotros lo que hacemos en nuestras actividades siempre tenemos en cuenta el componente social que está alrededor de Saracay ya que pues por las actividades y los procesos que tiene la plantación muchas veces tenemos que tener en cuenta a los habitantes o a los habitantes aledaños a nuestro proyecto de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas recalcando el manejo que nosotros tenemos en cuanto a la plantación nosotros utilizamos mucho tipo de trampeo para evitar fumigaciones y aspersiones al aire al mismo tiempo minimizamos costos porque la implementación de trampas es un poco más económica y mucho más práctica y va de la dinámica con el medio ambiente nosotros lo que evitamos es muerte a otras especies de artrópodos insectos que son de importancia para el suelo y para la misma plantación entonces tenemos trampas de piñoromiel con esencia de vainilla lo cual son una trampa tipo atrayente para atraer algunos tipos de barrenadores marseños y trips para pasadores como estenoma estamos implementando trampas de luz que se activan con la caída de luz del día y se activan automáticamente en el cultivo en la noche lo que nos asegura la atracción al estenoma que es una plaga de gran importancia para nosotros Chipiadoras de madera Viver decimocuarto festival del garcero en el retorno guaviare cabalgata feria ganadera coleo y grandes artistas el retorno guaviare los espera empezar estos procesos no es fácil pero el problema es mental si usted saca el tiempo de leer las exigencias son exigencias normales registre visitantes registre compra de productos el archivo de las formulaciones del agrónomo el archivo de las aplicaciones la hora todo el tema de salud ocupacional para que no se intoxiquen sus operarios todo el tema de disposición final de los productos para la protección de cultivos para no contaminar las aguas para no contaminar los animales para no contaminar el medio ambiente es decir son cosas que debemos más que dejar de ejecutar registrar empezar a organizarnos en el tema administrativo para poder así demostrarle a las autoridades que estamos haciendo las cosas bien hechas y con este tema de la cultura ambiental de la cultura de la comida sana sin ir a los extremos pero cultura de la comida sin efectos residuales químicos es que tenemos que empezar a trabajar en este país primero el compromiso con nuestros colombianos y después miramos si podemos exportar aquí estamos viendo un modelo exportador pero este modelo de buenas prácticas agrícolas es aplicable al 100% de los productos que querramos nosotros exportar y debería ser el 100% de los productos que nosotros en Colombia queremos consumir buenos días soy el administrador general de la hacienda Saracay en este momento contamos con 6.825 árboles en producción venimos de una etapa desde hace 7 años manejándolo con ventas a nivel nacional en un comienzo después por medio del apoyo del ICA y en especial del doctor William King se han desarrollado nuevas perspectivas en cuestiones de certificación tenemos registro rica exportador buenas prácticas agrícolas tenemos sellos de Global Gap y dentro de pocos días tendremos también ya lo que es Ray Forest esto nos ha dado la oportunidad de salir a un mercado internacional especialmente Alemania Japón hemos llevado fruta a Dubái y en Centroamérica Costa Rica todo por intermediarios en un futuro tenemos una asociación con nuevos agricultores para hacer la exportación directamente el aguacate es un producto que admite la exportación por varios factores porque es una fruta que maneja todos los calibres que están al alcance de la compra de mucha gente y fuera de eso es una fruta que tiene una maduración tardía por eso permite que los containers puedan llegar a grandes extensiones del mundo sin que sufra ningún aspecto de deterioraciones o plagas etcétera por todas estas circunstancias nosotros siempre hemos recibido el apoyo del ICA Quindío quien de la mano hemos estado recibiendo asesorías mensualmente hasta completar el periodo de zona buffer que son seis meses para hacerlo llegar a los mercados de Estados Unidos y posiblemente ya al Japón también nuestros productos tienen la forma de llegar al exterior por los buenos manejos agronómicos que tenemos acá en la finca de plagas de enfermedades y otros procesos fitosanitarios eso nos da la oportunidad de llegar al exterior con la comercialización de este producto en el momento tenemos una infraestructura para una cantidad de 56 mil colinos de aguacate haz por la altura que tenemos acá que es de 1972 nos da la oportunidad de establecer estos cultivos para ofrecérselo a determinados agricultores que quieran empezar este nuevo cultivo se hace a esta altura porque el aguacate haz siempre se lo injertamos sobre un nativo que viene desde las partes altas de Antioquia entonces es un proceso muy adaptable para que los nuevos agricultores no sufran tanto deterioramiento en los cultivos porque es un cultivo que es generoso y a la vez es costoso también entonces con estas nuevas prácticas que hacemos nosotros acá en la finca le damos la oportunidad para que la gente tenga esa posibilidad de tener cultivos sanos vigorosos y muy rentables es de resaltar la importancia de realizar los monitoreos permanentes la finca debe contar con un monitor el cual tenga la información precisa de la presencia de plagas o ausencia de las mismas los funcionarios del ICA visitamos los predios núcleo y buffer con el fin de establecer la presencia o ausencia de estas plagas cuarentenarias para realizar el monitoreo necesitamos unos elementos necesitamos una carpa ojalá blanca con el fin de poderla tender a la sombra o en la gotera del árbol este se sacude levemente para que caiga la plaga encima de esta lona la cual nosotros ya llevamos la contabilidad de la presencia o ausencia del insecto plaga tenemos todos los funcionarios que tener presente tener diales para poder capturar las plagas las cuales se identifican y se llevan al laboratorio la presencia tenemos la de un marcador un resaltador la tijera que es fundamental para poder hacer los cortes en el aguacate la cinta para marcar los árboles y cargamos cada uno de los compañeros un cuchillo o macheta con el fin de poder verificar en qué estado está la presencia de la plaga esta la ola realizamos ya que con ella verificamos hasta donde en un momento dado hay presencia ya sea por daño o por o por alimentación estas plagas verificamos de que el lote esté libre esté limpio para lo cual contamos con el apoyo de los funcionarios del predio el cual visitamos es de resaltar la importancia que tiene el monitor permanente de la finca es la persona que nos va a tener la información en el momento de precisar cómo estamos en el manejo de plagas no podemos pensar en que el monitor es un gasto extra no es parte de tener un buen cultivo debemos contar con el apoyo de una persona eficiente la cual nos va a tener una información muy acertada es de aclarar que el control de las plagas es mejor prevenir que curar entonces debemos de tener en cuenta de que el monitor es fundamental amigo agricultor la invitación es de que nos unamos hagamos las labores culturales correspondientes y a tiempo con las cuales ustedes van a tener un mejor producto y la oportunidad de exportar a otros países usbarna somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola usbarna el poder de la transformación los expertos en producción usamos velamil aquí siempre usamos velamil yo recomiendo velamil en mis vacas uso velamil velamil use velamil el reconstituyente de siempre cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E el dueño del campo sandía riverside más calidad más producción y mejor precio distribuido para el meta Arauca y Casanare por Agrofuturo al momento de tener el predio la certificación en buenas prácticas agrícolas ya puede el productor solicitar el predio exportador con esto el predio va a garantizar de que en el momento de cumplir las seis visitas que exigen un país como Estados Unidos con sus entidades para poder exportar este valor agregado si el precio del aguacate es X valor el solo hecho de estar certificado en buenas prácticas agrícolas quiere decir que va a llegar a un agravante que es el valor Y entonces ya no le van a pagar el valor X sino XY con eso que ventajas tiene de que el ICA va a estar monitoreando cada 15 días su predio garantizando lo que se encuentra libre de plagas cuarentenarias que las exigencias que nos piden con eso el ICA garantiza de que no solo los técnicos de aguacate estemos verificando el monitoreo sino que los los acompañeros como el ingeniero agrónomo de VPA el ingeniero agrónomo de predio exportador de moscas de las frutas todos hagamos un acompañamiento y un seguimiento el cual permita que este cultivo cumpla todo lo necesario y que tenga esa capacidad de ser un producto inocuo el cual beneficie a toda la empresa como tal dueños y también a sus empleados es el momento de estar certificado y al yo entender de que a pesar que sea una finca pero tengo diferentes lotes todos son un mundo diferente al entender que se va a gastar menos personal menos fertilización menos personal para monitorear porque al tener ese resultado me doy cuenta que voy a ganar recursos económicos al tener simplemente el control del predio al darme cuenta de que no voy a malgastar de que en el momento me hará una muy buena producción y fuera que esa producción de que estoy ganando recursos a la hora del proceso desde que sembré hasta cosechar también cuento de que voy a ganar un valor agregado por hacer ese proceso como tal el cual va a beneficiar a toda la empresa tanto propietarios como consumidores y personas que la duran en esta empresa al tener la certificación en buenas prácticas agrícolas vemos que están haciendo un manejo ambiental porque aprenden ya a empezar a manejar controles culturales y biológicos a no tener casi tantas fumigaciones al tener todos estos datos claros sabemos que la contaminación cruzada no la va a haber de parte de mi predio para afectar al segundo vamos a ver como como este predio que maneja lo de las abejas que están beneficiando el medio ambiente por medio de la polinización que está creciendo las abejas en la floreación del cultivo en el manejo de aguas el manejo de aguas es racional donde ellos ya tienen clara su fuente de agua donde solicitan su concesión y la manejan y cuidan y protegen y siembran que este proceso se garantice como tal en el predio cuando en el momento de venir entidades ajenas al ICA como corporaciones garantiza que están cuidando el medio ambiente que tienen cultivos asociados que cuidan árboles forestales y manejan todo un proceso donde va a garantizar de que no solo se beneficia el producto no solo se beneficia el medio ambiente en el ICA siempre estamos dispuestos a atenderlos a recibirlos y acompañarlos a veces no necesariamente tienen que entrar a certificaciones del comienzo a veces pueden solicitar una capacitación donde nosotros como funcionarios estamos preparados y con el deber de capacitarlos de hacerlos entender que la norma es norma pero se puede manejar unos parámetros para que usted se certifique que cada norma tiene sus puntos donde son básicos y máximos donde entre mejor usted tenga el pedido es mucho mejor pero no quiere decir que usted con lo básico no pueda cumplir porque usted como productor puede obtener la certificación BPA con las cosas más mínimas este proceso de BPA no siempre es para que vamos a exportar este proceso lo que se puede hacer manejo local los supermercados ahorita o tiendas de cadena deben vender unos productos con una trazabilidad importante esa trazabilidad que la garantía cuando usted está llegando procesos de certificación como las BPA o otras de las que tanto hay donde garantizo que mi producto desde la siembra hasta el final cuenta con la trazabilidad y el manejo de toda persona que quiera conocer su producto lo pueda tener a la mano este mercado nacional le garantiza quizás no un valor tan grande como lo garantiza el comercio exterior pero le garantiza que si usted está vendiendo a X peso ese X peso se mejore en un Y y eso le mejore la capacidad económica dentro del pedido porque al usted tener ese valor agregado puede garantizar mejor personal puede garantizar mejores fertilizaciones si no contan con ese recurso porque le repito no toda la persona que tiene recursos es para esto a veces esa persona que tiene lo necesario con ese valor agregado puede mejorar condiciones en su finca de que quizás en el momento no las tenga por motivos ajenos a lo del predio o motivos ajenos de que a veces mucho campesino tiene las oportunidades de darle un estudio a su hijo y no cuenta con los recursos suficientes pero este es el punto donde ellos tienen que apuntarle para ganar ese valor agregado que les va a permitir salir adelante tanto su finca como sacar a sus hijos a sus familiares o a las personas que trabajan ahí garantizándoles que les pueda llegar con un recurso de más a sus familias invito a todas las personas que se acerquen a las sesionales a nivel nacional del ICA que se enteren que pidan capacitaciones que hagan parte de este proceso de BPA que no tiene ningún costo no tiene ningún valor ningún funcionario nos tiene un valor ir a visitarlos nosotros hacemos el acompañamiento técnico profesional con el mayor de los gustos la idea del ICA es mejorar las condiciones del campo colombiano y permitir a todas estas personas que crezcamos y que estos tiempos que han estado malos los podamos mejorar con condiciones mínimas que podemos obtener en el mismo predio suscríbase a la revista el CEBÚ el medio especializado de la ganadería CEBÚ colombiana y reciba la más completa información encuentra artículos sobre nutrición genética reproducción sanidad noticias relacionadas con el sector pecuario resultados de ferias exposiciones y mucho más ingrese a www.asucebú.com suscríbase y entérese de todo lo relacionado con la ganadería en Colombia y el mundo decimocuarto festival del garcero en el retorno guaviare cabalgata feria ganadera coleo y grandes artistas el retorno guaviare los espera botas pantaneras Dunlop seguridad y confort distribuye Insnebet mejora los parámetros reproductivos con tonoban y consigue un ternero al año con el kit reproductivo Prociclar programa reproductivo Colbet bueno amigos televidente no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito 4.05 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN nuestra tele acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país